Lleva varias horas tarde, el horizonte se oscurece Mientras otros decoran pasillos, sueñas con decorarlo a él Mi elección en hombre siempre fue patética, supongo yo El tipo que robó mi tarjeta de crédito, a él que mi ropa se probó Una hilera de libros de autoayuda, adornan mi pared Hay una regla que olvidaron los libros, nunca te enamoré De un elfo Su interminable charla de navidad, tu paciencia probará Aún así es algo lindo creo, bueno, si bajas tus estándares Y aunque prometiste no cantar, solo mírate Estás a la mitad de una canción navideña Llamada Nunca te enamores De un elfo Las vacaciones serán agridulces mientras estás sola en la cama Pero cómo puede una chica competir con un mágico gordo en un trineo volador Ve y pregúntale a un montón de solteras desde que hasta mi En la delfía es claro como el día, abre noches sin dormir Si sales con un tipo que le gustan las panty medias Nunca te enamores Nunca te enamores Nunca te enamores Nunca te enamores De un elfo Es claro como el día, si estás soltera, bueno, no te enamores de un elfo No te enamores de un elfo OM. Не enamores de un elfo Es de un solo Es lógico Eskehro